Espiral Grupo es una compañía que se dedica a temas relacionados con cultura y desarrollo organizacional. Hay un producto para nosotros que es el producto estrella y es acompañar las empresas, las familias y los teletrabajadores en la vivencia del teletrabajo. Desde que constituimos Espiral Grupo sabíamos que todos íbamos a ser teletrabajadores y eso tiene muchísimo que ver con la coherencia y con la forma como desde nuestro ejemplo y desde nuestra experiencia queremos acompañar a todas las empresas que pasen por nuestras manos. Hoy somos varias personas que teletrabajamos con la compañía, tenemos nuestro contrato laboral como cualquier persona común y corriente y la gran diferencia es que tenemos la opción de que la empresa tiene dispuesta en nuestras casas una oficina muy confortable y con todos los recursos necesarios para estar siempre presentes sin tener que estar físicamente cerca, todos en una misma sede o en un mismo lugar. Espiral cuando empecé a trabajar para ellos en la modalidad de teletrabajo fue como un poco más flexible el horario y ahí sí pude empezar a estudiar hasta el punto que ya terminé mis estudios, ya me gradué como contador público de mi sabaneta. Estoy muy feliz y espero seguir así como en estas modalidades de teletrabajo porque puedo crecer más profesionalmente y personalmente. En tecnología nosotros le damos lo máximo a la oficina porque si nosotros tenemos buenos equipos vamos a tener un mejor rendimiento, los clientes van a decir, ah que se me cayó la internet, ah que no me funciona algo, no, aquí no pasa eso. Todo es perfecto, todo es bien montado. Todas las empresas pueden estar trabajando al mismo tiempo que nosotros, no tienen que esperar a que nos apaguemos, nos salgamos, no. Todos estamos en tiempo real, entonces eso facilita mucho el trabajo, tanto para ellos como para nosotros. Muchas personas piensan que el teletrabajo es quedarse a dormir en la casa y levantarse a la dieta de la mañana, no. Esto es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucha coordinación, de mucha dedicación. Estar en un carro conduciendo definitivamente es un tiempo muerto, te estás desplazando, pero son 30 minutos o 40 que pudieras usar para otra actividad. Cuando yo tengo la opción de trabajar desde mi casa, definitivamente ese tiempo lo pongo al servicio de lo que para mí es importante. Hacer deporte, preparar una reunión, revisar algún documento o simplemente dormir más o descansar.